La Administración moderna debe de apostar por la mejora continua de sus recursos humanos a través de la formación, a través de la cualificación de las personas y debe de rentabilizar al máximo los nuevos adelantos tecnológicos, los continuos adelantos tecnológicos para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. Y ese es el camino, ese es el camino seguido por la Diputación Provincial de Jaén y por este Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. Y por aquello de que la calidad no es algo que, evidentemente, se pueda reconocer uno mismo, sino que le debe de ser reconocido por los demás, y en este caso por entes autorizados y cualificados para hacerlo, los reconocimientos que ha recibido este servicio, los hitos en ese camino, buscando siempre la excelencia en la gestión de los servicios públicos, han sido muchos. La mención especial en la cuarta edición de Premios de Excelencia de la Junta de Andalucía, certificado de nivel de excelencia AEVAL, nivel de excelencia EFQM, la obtención del certificado de excelencia europea 400+, son solo algunos de esos hitos en un camino recorrido con entera satisfacción. Un camino que nos ha llevado a esta obtención del certificado de excelencia europea 500+, puntuación global, como sabéis, superior a los 500 puntos EFQM en los procesos de gestión. Esta es una forma de reconocer a las personas y a las implicaciones que han tenido en su tarea diaria. ¿Qué es el Club de Excelencia en Gestión? El Club de Excelencia en Gestión, para que os hagáis una idea, representa alrededor del 33% del PIB español. Ahí están todas, todas las grandes organizaciones privadas del país, más una gran parte de las organizaciones públicas, empezando por el mundo de la universidad, siguiendo también con el mundo de sectores públicos que están anejos a lo que es la parte de la administración, a la parte de la administración del Estado. La enorme satisfacción que significa entregar este premio figura dentro de lo que es la mejora continua, como decía, de tal manera que hace dos años se estuvo aquí entregándoos la certificación de más 400 y en este momento vamos a entregar la certificación más 500, con lo cual podemos decir que ya sois un organismo de calidad que llamamos europea e internacional, porque más de 500 en principio es la que denominan que tiene este tipo de organizaciones. Con esta obtención, no se ha dicho tan bien, pero hay que decirlo, de este sello de oro a nivel europeo, la Diputación de Jaén se convierte en la primera administración andaluza y la tercera de España que cuenta con este certificado. Solamente quiero recordar la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Alcobendas tienen esta misma distinción en toda España junto a partir de ahora con la Diputación Provincial de Jaén. Para nosotros, para la Diputación Provincial, para el organismo, por supuesto, es un estímulo y un compromiso. Un estímulo para este equipo de Gobierno porque forma parte del compromiso que ya hemos adquirido hace ya tiempo con la innovación, con la eficiencia y sobre todo con la administración local. implica y redoblar los esfuerzos y el compromiso en prestar cada día más y mejores servicios a los ciudadanos, que es de lo que se trata, y con criterios basados no solamente en la calidad y en la excelencia, como es el caso, sino criterios basados en la inmediatez, la calidad y la agilidad, pero además conlleva una oportunidad de racionalización en los procedimientos administrativos, que es lo que estamos aplicando ahora en la Diputación Provincial, en el resto de la Diputación Provincial. Estamos realizando un trabajo porque los ayuntamientos así lo quieren y porque es un trabajo doblemente comprometido porque está directamente relacionado con los ciudadanos y, por tanto, doblemente sensible porque estamos tratando con personas y, sobre todo, porque estamos tratando un tema tan importante como es el que los ciudadanos cumplan con una obligación que es pagar sus impuestos. Estamos tratando de que esa obligación que deja satisfecha a muy pocos, pero que el sistema que entre todos nos hemos establecido, que es que con nuestros impuestos tenemos que contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y ciudades, estamos haciendo, como digo, cumpliendo el mandato y la confianza que los ayuntamientos han puesto en nosotros y, al mismo tiempo, bueno, lo que no deja de ser una obligación que acabe convirtiéndose en una sensación agradable, cosa que es difícil, que el ciudadano pague impuestos. Pero, bueno, lo estamos consiguiendo de que pague impuestos con gusto. Pero, al mismo tiempo, lo estamos haciendo aplicando el principio de justicia distributiva. Quien más tenga, quien más pague y que es de justicia que todos paguen en función de sus disponibilidades y en función de sus pertenencias y propiedades. Eso también lo hace el servicio de gestión. No solamente que el ciudadano cumpla con la obligación, sino procurar que todos, en función de sus obligaciones, cumplan también doblemente, como digo, en función de las pertenencias y de la situación de cada uno. Mientras estaba viendo la documentación que me pasaste y me pasó el gerente, el modelo UFQM utiliza la metodología, la herramienta de la autoevaluación. Ojalá y pudiéramos establecer nosotros también esa misma herramienta en el resto de la área de la diputación. Porque, en primer lugar, y siguen los pasos que cualquier organización, pero no solamente a cualquier organización, sino también, por ejemplo, lo aplico al ámbito escolar. Primero, realiza un diagnóstico, que es lo que nosotros hemos hecho con el tiempo. Hemos establecido prioridades, se han analizado oportunidades y se han desarrollado e implantado las soluciones más adecuadas dirigidas, como siempre, a la obtención de la máxima calidad. A mi juicio, el servicio de recaudación está realizando un trabajo impecable, lo ha hecho, lo sigue realizando, cumple a la perfección su función de gestionar de una manera óptima los impuestos que nos han encomendado los ayuntamientos, que han depositado su confianza, y al mismo tiempo somos rentables desde el punto de vista operativo, puesto que tenemos una media de un 90% de ejecución año tras año en lo que es el porcentaje anual recaudado. Por tanto, el organismo también es un ejemplo de necesidad de implantación de economías de escala, es decir, lo que nosotros aplicamos a la hora de prestación de otro tipo de servicio a los municipios. Estamos diciendo que lo que sería un servicio que un ayuntamiento no es que sea imposible que lo pueda prestar, que es la gestión y recaudación de sus impuestos, lo que estamos diciendo es que es más caro de prestarlo el ayuntamiento que si los propia un ente, si los aplica un ente supramunicipal como es el servicio de recaudación. Y, por tanto, estamos ejerciendo también un ejercicio de solidaridad en el sentido de que a los municipios más pequeños les cuesta lo mismo recaudar los mismos impuestos que a los mayores y lo hacemos al menor costo posible, es decir, aplicando economías de escala. Por tanto, doblemente útil en ese sentido el organismo.